Este es tu telescopio, una maravilla de la ingeniería, una potencia para la exploración. Utilízalo para mirar hacia atrás en el tiempo y explorar las primeras galaxias que se formaron después del Big Bang, para observar la atmósfera de planetas orbitando estrellas lejanas. Es tu ojo a lo inexplorado, a lo desconocido e inimaginado. Este es el telescopio espacial más grande, más complejo y retador jamás construido. Cambiará nuestro entendimiento del universo y de nuestro lugar en él. El telescopio espacial James Webb Equipado con el espejo primario más grande jamás enviado al espacio, de 6 metros y medio, es más de 6 veces mayor que el espejo primario del telescopio espacial Hubble. Los cuatro innovadores instrumentos y cámaras infrarrojas del Webb funcionan a temperaturas superfrías, temperaturas más frías que la superficie de Plutón. Para enfriarse a esas temperaturas se usa el parasol más grande jamás lanzado al espacio. Un parasol con 5 capas del tamaño de un campo de tenis que bloquea el calor del Sol, la Tierra y la Luna. Webb será el primer telescopio que detectará la luz de las galaxias más lejanas del universo. Estas primeras galaxias se formaron hace 13,5 mil millones de años. Solo 300 millones de años, más o menos después del Big Bang. Webb está equipado con tecnologías avanzadas para hacer frente a algunas de las preguntas más fundamentales del universo. ¿Cómo se formaron y evolucionaron las primeras galaxias? ¿Hay señales químicas prometedoras de las componentes claves de la vida en otros mundos? ¿Es nuestro sistema solar único? El lanzamiento al espacio de un telescopio así es un desafío de ingeniería increíble. Una vez desplegado por completo, Webb es demasiado grande para entrar en ningún cohete. Los ingenieros lo han diseñado para ser doblado como origami, para que pueda entrar dentro del cohete Ariane 5 de la Agencia Espacial Europea. Después del lanzamiento, controladores en la Tierra desplegarán Webb remotamente. El despliegue es un ballet complicado. Durante casi tres semanas, los controladores despliegan el Webb cuidadosamente. Después de esta delicada danza, los espejos dorados del Webb son anillados con precisión, utilizando los motores en la parte trasera de cada segmento de espejo hexagonal, ajustándolos para formar un único espejo perfecto. Una vez que los instrumentos se hayan enfriado totalmente, la exploración comenzará. Webb es un reto tecnológico sin precedentes, nacido de los esfuerzos de miles de personas en Estados Unidos, Canadá y Europa. El telescopio espacial James Webb es tu telescopio, utilízalo para explorar, para desafiar teorías, para ver imágenes aún no vistas. Es tuyo para descubrir la belleza y el misterio en el universo y nuestro lugar en él.